Canta corazón que mis ojos ya la vieron por aquí que ha soñado con su risa que ha pasado por su casa que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón el amor de mis amores ya está aquí he guardado cada carta que viví con las palabras que sembraste en cada beso que te di y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos y con la lluvia consolaba tu ausencia a los años y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver te lo dije cantando ay te lo dije de frente y que volverías conmigo hoy volverías porque no quieres perderme te lo dije cantando ay te lo dije de frente y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente eh y que te lo dije grito que ella y yo. Éramos abril y marzo, una gota en el desierto, íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia consolábamos ausencia a los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Y que volverías sinmigo hoy. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Y que volverías conmigo hoy. Volverías porque no quieres perderme. Y que no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. ... ... ... Gracias.